Recuerda que puedes encontrar todo nuestro contenido en Spotify. Te dejo los enlaces en la descripción y comentarios. El taxista y la bruja de Iscali Por las múltiples experiencias de otros compañeros taxistas, quienes hemos vivido encuentros aterradores con seres en la carretera, todo esto por nuestro trabajo como choferes públicos, coincidimos en que estas cosas son reales. Sin lugar a dudas, la zona con mayor impacto en avistamientos de brujas es Cuautitlán Iscali. Muchas personas las han visto saltar de cerro en cerro y moverse rápidamente sobre la carretera. Yo pensaba que esto era ilógico, así que no dije nada, pues en mis más de 20 años como taxista, jamás había experimentado algo tan aterrador y creo que es momento de contarlo públicamente. Así como lo contaré, me pasó hace ya algunas décadas y la única explicación que me queda es aceptar la realidad de que estas brujas se convierten también en animales, aves o fenómenos naturales, pero sobre todo en bolas de fuego para trasladarse rápidamente de un lugar a otro. Me tocó una noche de luna llena de viernes en el mes de octubre del año 2010. Iba por una clienta en mi taxi justo a Cuautitlán Iscali, y de esto sería poco antes de la medianoche. La verdad, me gusta trabajar en horarios nocturnos, ya que hay menos tráfico y por el calor en esa época estaba a su máximo apogeo. Al llegar al domicilio, salió una mujer de aproximadamente unos 55 años de edad, la cual vestía totalmente de blanco con muchas joyas. De inmediato pensé que eran falsas, ya que en esa zona abundan los asaltantes, y no creí que esta mujer se arriesgaría con tanto oro en el cuerpo. Cuando le pregunté a dónde la llevaría, la clienta, con una enorme educación, me respondió que al mercado del pueblo, ese que nunca cierra. Así que sin pensarlo, la llevé, se bajó y compró unas hierbas, unos amuletos, veladoras, y de nuevo subió al taxi. Ella me dijo, Señor, por favor, vamos al norte de Tepotzotlán, pero vaya por ese camino pegado al cementerio de favor, ya que allí me esperan unos amigos. Nuevamente obedecí, pero ese camino en cada metro se tornaba más extraño. Era muy misterioso. De hecho, había muchos gatos muertos. Conforme nos acercábamos al cementerio, se me hizo raro que, de pronto, la mujer tomó su teléfono y dijo, Compadre, espérame unos minutos, ya vamos para allá, estamos casi a punto de llegar al cementerio. Miré mi reloj y noté que faltaban minutos para eso de la una de la mañana. Al entrar al panteón, estacioné el taxi y ella se bajó. Pensé que su compadre allí trabajaba, o por lo menos, era un velador del cementerio. En eso, aproveché para fumarme un cigarro, ya que el frío viento de esa madrugada me calaba hasta los huesos. Pero al bajarme, vi que la señora de una extraña forma se paró en segundos frente a mí, solo que al incorporarse ya no tenía pies. Esta mujer no tocaba el piso, su rostro era deforme, y con la poca luz de luna se le notaba carcomido lleno de granos. Pero lo que en verdad me paralizó, fue que emitía un grasnido como de un guajolote. Era una escena aterradora. Sentí que el aire me faltaba, que las piernas me traicionaban. Fue ahí que recordé los sucesos que vivieron mis compañeros, e imaginé muchas cosas, no sabía qué hacer. Incluso llegué a pensar que estaba soñando. Cerré fuertemente los ojos e intenté despertar. En eso, la mujer soltó una carcajada para después comenzar a flotar una vez más junto a mí. Estaba en shock, no podía moverme. Ella me dijo, no te asustes, soy una bruja de Catemaco, Veracruz, y vine a esta zona solo para cumplir unos trabajos. Así que no te asustes, que mientras aceptes trabajar conmigo esta noche, estarás protegido. Sin dejar de temblar, solo escuchaba, miraba y callaba, pues mi cuerpo estaba petrificado del miedo. Ahora, amigo, vamos a cargar a otras almas de aquí. En eso, la mujer se subió al taxi sin tocar el piso, y fue allí que un fuerte frío helado invadió mi cuerpo, y más cuando ella me dijo, oye, no temas, pero te quieren tocar. Al oír eso, con miedo pensé que solo querían tocar mi hombro, pero no fue así. Escuché la voz de un hombre susurrar a mis oídos en dialecto indígena. Del miedo, no quise levantar la mirada, pero la señora me ordenó avanzar una vez más para abandonar el cementerio, pues aseguraba que ya habíamos terminado un trabajo. Con un profundo temor le obedecí. En eso, ella me ordenó algo, que de nuevo perturbó mis sentidos. Bájate, y pídele a la luna lo que quieras. Esta es tu oportunidad, ya que ella te concederá lo que sueñes. Yo estaba sin habla, rogaba a Dios porque amaneciera, y que esta pesadilla terminara de una vez. Fue allí que se bajó, y le empezó a pedir a la luna ayuda para sus trabajos, ritos y rituales, pero con una voz que no era la suya y en una extraña lengua. Al oírla hablar así, me daba escalofríos y un miedo que me calaba hasta los huesos, pues como taxista, ese era mi primer encuentro aterrador. En total, me ordenó llevarla antes del amanecer a siete cementerios diferentes del Estado de México, y en cada uno hacía lo mismo. Flotaba y pedía a la luna en esa extraña lengua, y de cada cementerio sacaba almas. Les juro que, de cementerio en cementerio, el taxi se sentía muy pesado cada que salíamos de él. Era como si tuviéramos más pasajeros. Conforme avanzamos, ella me decía que entregaríamos esas almas en diferentes casas y negocios que urgía porque eran parte del trabajo que le pagaron. Teníamos que terminar de repartir estas almas antes del amanecer, y me pidió que la llevara a Teoloyucan, casi cerca de San Juan Citlaltepec, tierra de brujas donde ya había escuchado hablar de estas leyendas. Parece allí, amigo, que compraré un regalo de flores para una buena amiga, me dijo, ya que a ella le gustan mucho, y más cuando se las vienen a dejar. De hecho, te aseguro que al verla se pondrá muy feliz. Volví a mirar el reloj y noté que ya eran las tres de la madrugada. Aceleré un poco pues temía que esta bruja me hiciera daño y quería ya dejarla por allí para poder correr a donde fuera y despertar de esta pesadilla. En un lapso de tres minutos llegamos a casa de esta amiga. Honestamente, era un lugar muy bonito, de un enorme jardín y con patio increíble. Cuando estacioné en el taxi, de allí salió una mujer rubia muy bella y con una pijama blanca, la cual le dijo a la bruja que pusiera las flores frente a su jardín y que saldría en unos minutos. Ella obedeció y después de media hora nunca se apareció. Fue allí que con una sonrisa en la boca me pidió la bruja que nos fuéramos. La verdad, eso se me hizo muy raro, pero la obedecí. Muy agradecida la bruja me dijo Mil gracias amigo, en verdad has hecho un buen trabajo. Ahora, dime qué te gustaría como pago. No contesté, pero al parecer ella me leyó la mente y dijo Eso será fácil. Efectivamente, eso era lo que pasó por mi mente, ya que días antes me asaltaron varios tipos por allí cerca y me lastimaron casi matándome. Bueno, pudiera darte oro, dinero, pero si eso es lo que quieres está bien. Solo dame una moneda me indicó la bruja. Le di la moneda que me pidió. Ella, con una horrenda voz como de animal y un extraño vocabulario, le gritó a la moneda y me dijo Estamos cerca, llévame justo a donde te asaltaron. Obedecí de nuevo y la llevé a cuatro calles más adelante. Casi al llegar ella me dijo Fue allí verdad, ya lo siento. Y agarró la moneda con tanto odio que la lanzó a ese lugar y al tocar el piso ésta explotó como un petardo lo cual me dejó aturdido por completo. Mañana, amigo mío, verás que lo que te digo es verdad. Tu deseo estará cumplido ya que me has hecho un buen trabajo y estoy en deuda contigo. Me dio mucho gusto conocerte y que me trajeras. Por eso mismo le pediré a mis santos y muertos así como espíritus que te protejan de por vida. Casi a punto de desmayarme le di las gracias y a pesar de que me pagaba con monedas de oro no las acepté. La verdad, no quise cobrarle nada. Ella se bajó del taxi entre Zumpango y Teoloyucan y de allí desapareció. Minutos después reaccioné, eran casi las seis de la mañana. Regresé a Huautitlán, Iscali y recordé que estaba cerca de la casa de la bella amiga de la bruja a la que le habíamos llevado flores. Pero, Dios mío, allí no terminaba mi pesadilla. Al reconocer la casa, miré que esas flores seguían allí afuera. Solo que eso no fue lo más aterrador que miré, ya que ahora esta no era una casa. Al contrario, era la tumba de un cementerio. No entendía lo que estaba pasando, como era que le habíamos llevado flores a una muerta. Pero allí no acababa todo, ya que al llegar a cargar gasolina, me encontré a otro taxista amigo mío, el cual me dijo, ¿Ya viste las noticias, Alberto? Justo hoy en la madrugada mataron a balazos a esos tres tipos que te asaltaron. Madre mía, esa noticia me cayó como un balde de agua fría. Mi deseo se había vuelto realidad. Desde entonces ya no trabajo de noche y mucho menos llevo a nadie a un cementerio como taxista. Allí comprendí que las brujas se transforman en bolas de fuego y eran las que saltaban cruzando los cerros en busca de su próxima víctima, las cuales regularmente son hombres borrachos que caminan por los montes después de la parranda o algún viajero extraviado y, por qué no, algún taxista como yo. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de eventos reales del señor taxista Alberto García. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.